bueno bueno chavales bueno como ven siempre les tengo informado de todo pero siempre digo que se suscriban chavales para estar atentos a esto hagan su apuesta quiero leeros en los comentarios antes de irte tienes que dejar tu comentario porque a ver quién es el que acierta chavales fijaros super mega noticias es que me gusta tenerlo informado de todos chavales por eso siempre les digo que se suscriban y la campanita para que te lleguen estos vídeos después es que te enteras de primera mano nuestro amigo ciber 1000 el chaval que se dedica a traernos esos super mega juegos para pc 4900 y para aquellos que están en versiones superiores simplemente esperen que si sale algo yo voy a ser el primero o uno de los primeros voy a intentar traerte siempre la información de primera mano pues dice que si tú has escuchado algo sobre los saturday o que él ha oído que a nosotros nos gustan los saturday que es el saturday chavales daros cuenta que está escrito con c de casa bueno esto salió creo que fue el año pasado o el anterior el 25 de diciembre era sábado y dijeron que iban a traer una novedad por el saturday le cambiaron la c por el c de crisma bueno chavales un boom que se inscriben en google el saturday tal como está aquí ps4 te sale un montón de cositas y dice escuchaste sobre civic bueno pues dice prepárate boom vale prepárate ahí tenemos qué significa esto bueno pues si este chaval se dedica a traer juegos de play 4 y dice que nos preparemos para esto que esto de saturday es como una novedad como un boom pues que es lo que yo creo que es un mega juegazo cual no lo sabemos vale no pidan el día de space que no ha salido para play 4 vale no lo piden ni siquiera también digo no vayan corriendo este chaval a pedirle juego pues porque te va a mandar al carajo dejen lo que demasiado trabajo tienen vale pero bueno que se viene chavales que se viene que están esperando ustedes hay muchos títulos que están esperando que no han salido vale pero quiero leer los comentarios a ver quién acierta chavales sea el que sea te lo voy a traer sino por aquí en twitter en ticto en donde haga falta vale así que nada qué buena noticia como os gusta en venga chavales like suscribirse de campanita a ver qué nos trae nuevo en el siguiente vídeo adiós